Se vio ahora sí, señores, sí. Estamos de regreso nuevamente y yo sí... no, 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 no. La partida que tuvimos recién nos dejó hypeado a un nivel que no se puede ni imaginar. Hola, sí, perdón. Tuvimos unos verdaderos mapasos entre 9-7 y Gutfellas. Entre dos equipos con mucha banca detrás, mucho público. Le agradecemos a todos los que siguen acá todavía mirando la liga. Los que vieron el partido anterior, pues la verdad, como decís, tuvimos dos partidazos y nos esperan dos mapasos más. Nos esperan dos mapasos más y hay un factor importante, es verdad. Como decíamos, el mercado de pase te abre totalmente el equipo, te abre totalmente la mentalidad de tus jugadores y te abre la manera de jugar. Y ahora nos enfrentamos a todos esos enfrentamientos, sí, de Dynasty versus las gentes de Furious Gaming. Un equipo de Dynasty que es verdad, está último, es un equipo que a pesar de todo tiene buenos jugadores y lamentablemente los factores de suerte no le están dando la oportunidad de sumar. Pero es un equipo que cuando falta poco para terminar la liga, se va a poner las pilas, se va a levantar con ese jugador que es Abraham, con los jugadores que lo acompañan detrás. Y hay que ver, ¿no? Eso sí. Sí, son un equipo que tiene mapas bastante parejos y no logra sacar la ventaja como para cerrarlos. Termina perdiéndolos por poco, a veces no tanto. Esto viene de una fecha complicada donde perdió 2-0 contra un 9-Z que ya estaba golpeado y había jugado encima con su coach. Así que viene de una fecha complicada, pero nunca es mal momento para levantar. Quizás este cambio de algunos rosters lo ayudó de alguna manera. Pero son jugadores que tienen cosas buenas individualmente, que han mostrado buenos mapas. El inferno es bastante bueno por parte de ellos, pero quizás en los otros les está costando un poco más. Y un Furious que está en mitad de tabla, todavía está en posición de pre-off, pero se tiene que cuidar. Y este es un choque muy importante para los dos equipos. Como decías, es un choque bastante importante para ambos equipos. Hay que intentar levantarse. Y otra cosa, un dato importantísimo que la gente no debe saber. Furious Gaming está en un momento, de una manera de decírtelo, en el borde de la tabla. ¿Por qué? Si gana, se posiciona nuevamente a pelear con Goodfellas, se posiciona a pelear por los primeros puestos. Y si pierde, se complica demasiado. Se le empiezan a acercar los chicos de Dynasty. Se le empieza a acercar la gente de Atrapados. Es una situación muy difícil para Furious. Tendrá que demostrar buen nivel y vamos a ver qué puede pasar. Sí, recordemos que ya nos quedan solamente dos fechas después de esto. O sea, nueve puntos a disputarse para estos dos equipos todavía. Y Furious tiene cuatro y Dynasty sigue con cero. Así que es muy importante ese partido. Como decíamos, un choque cuasi directo entre ellos. Y que gane, se va a ver muy beneficiado. Porque nadie quiere quedar entre los últimos dos. Nadie quiere descender de la liga. Recordemos que los últimos dos descienden. Y el quinto va a jugar un repechaje para el descenso. Así que Furious tiene que empezar a sumar. Tiene que meterse en los play-offs. Salir. Perdón, el sexto juega. Repechaje. Así que Furious tiene que salir de esa posición. Meterse dentro de los play-offs. Pelear. Y por qué no clasificarse a un alán. Pero este es un buen partido para empezar ese camino. Ganar a un equipo que quizás no estuvo tan fuerte estas últimas fechas. Que se le están complicando las cosas. Y salir de este bache de no haber sumado puntos en las últimas dos. Así que es su oportunidad perfecta para, como decía, sumarse a los de arriba y pelear por la lana. Es así, pero bueno. Vamos a presentar los roster, gente. Y vamos a empezar, sí. ¿Con quién? Con Dynasty. Que va a salir a representar a... Sin, Abram, Matecito, Neutrega, Ocarin y Redmoor. Sí. Y por parte de los chicos de Furious Gaming vamos a estar con los mismos cinco de siempre. Crystal, Preddy, T-Sam, Tio y Láser con el coach Dino. Otra cosa y situación, ¿no? Que brinda la partida. Vamos a ver dos equipos totalmente fuertes. Yo creo que la gente de Dynasty se cambió. Totalmente cambió la mentalidad. Va a salir a buscar este mapa como si fueran los mejores. Hay que destacarlo. Le hizo pelea, no es Zeta. Es verdad, sí. No es Zeta, jugó con Helpa. Pero Helpa jugó perfecto esas partidas. Así que, ojo acá. Porque tranquilamente Dynasty puede sumar los primeros tres puntos. Y como dijimos, y hay que volver a repetir. El Zeta va a jugar la promoción. Los últimos dos van a descender. ¿Qué pasa? Atrapados no está bien. Furious Gaming, como decíamos, está en un momento muy delicado. Porque depende de estos tres puntos para seguir sumando. Así que, a tener cuidado. Partida importantísima. Hay que vivirla como un enfrentamiento totalmente importante. Y hay que ver qué nos ofrecen ambos equipos en este mapa de Mirage. Sí, vamos a ir con nuestras predicciones. Esta vez creo que fueron bastante unilaterales. Fuimos tanto vos, Lisa, como Valencio, como F, como yo. Y me parece que también el público. Fuimos todos por el equipo de la calavera. Fuimos todos por Furious Gaming. Por justamente esto que decíamos, ¿no? Dynasty muy complicado. De hecho, el público vota a Furious con el 82%, ¿no? Una de las organizaciones fuertes de Argentina. Se lleva esta ventaja en nuestras predicciones. Por lo menos que no valen para nada, pero no valen para nada dentro del juego. Pero se muestra, digamos, una tendencia de cómo vienen jugando estos equipos. Te muestra más o menos las situaciones, pero ojo que Dynasty puede sorprender. Y así lo hizo Latin Gamers en su momento. Cuando todas las predicciones iban en contra de ellos, Latin Gamers mordió y sacó los puntos. Así que ojo acá, Dynasty lo veo afilado. Aunque la calavera no le va a hacer un papel, no le va a hacer las cosas fáciles. No, para nada. Como bien sabemos, Mirage es uno de los MAMAS más jugados, más conocidos por todos los equipos. Y aunque no lo practiques, no lo quieras tener en tu MAMPool, lo dejas abierto, ¿no? En caso de estar complicado en el pick and man. Porque es un MAMPAL que quizás no juegas competitivamente con tu equipo y todo eso. Pero las cosas básicas las sabés, las rotaciones las ves. Se juega mucho en torneos tier 1, en torneos de calibre internacional. Así que es fácil. Vamos con el pick and man. Como decíamos recién, pick por parte de los chicos de Dynasty. Mirage, pick por parte de Furious de Overpass. Así que baneados ahí, Das 2 y Nuke por parte de Dynasty. Y Vertigo y Train por parte de Furious Gaming. Bastante sorio, ¿no? Lo vimos mucho Train, lo vimos por parte de Dynasty. Pero terminó perdiendo esa vez. Nunca no juega ninguno de estos, lo banea Dynasty porque lo juega Furious. Bastante estándar, ¿no? Digamos, era algo de esperarse. Quizás sorprende no haber visto un inferno. Pero MAMPAL en los que puede darse un resultado muy parejo para cualquier lado. Cualquiera de los dos lados. Y bueno, otra cosa también que brinda la partida, ¿no? Sorprende primero que Dynasty no haya piqueado Train de vuelta. Dynasty en Train me gusta cómo juegan. Es verdad. No se terminaron llevando lo que fue la victoria del mapa que ellos piquearon. Pero saben jugarlo, saben resolverlo. Y quiero, por favor, que la gente del público, vos también, Sosi, y yo mismo, tengan los ojos, primero, en Abraham, que no entró. Y segundo, en Predi. Porque los veo bastante bien estas dos partidas, ¿eh? Sí, yo creo que Abraham se ganó, digamos, el foco por parte de Dynasty. Estuvo teniendo unas series, unas últimas fechas muy buenas. Y por parte de Furious te digo que puede ser cualquiera. Yo me inclinaría quizás un poco más sativo en un mapa como Mirage, que con el AP puede ser muy, muy importante. O un LASER que sabemos que tiene un P excelente y que se mueve muy bien, más en mapas como este. Así que vamos a ver qué proponen. Pero, como dijiste, mira, apuesten a Abraham y en cualquiera de los de Furious. Bueno, cada vez falta menos. Creo que debe estar faltando los últimos jugadores que entren a la sala para que ya se puedan mandear. Y mandar, perdón. Y hay que contarle a la gente, Sosi. No sé la gente cómo está, las expectativas que tienen. A ver si es su día de suerte. A ver si su signo le permite mantenerse con muchas oportunidades. Pero se está sorteando la camiseta de 9Z. Principalmente la de Luquen. Así que pueden participar. Ahí tienen toda la información en el chat. También la pueden seguir en nuestras redes. Así que si están con suerte, si ven con mucha oportunidad, pueden participar, anotarse. Y llevarse ni más ni menos que la camiseta de 9Z. Sí, una camiseta linda. La verdad, nueva. Porque 9Z recordemos que tiene poco tiempo como organización. Así que no hay muchas, digamos. Así que sería interesante ganarla. Participen. Síganos en nuestras redes sociales que van a ver más sorteos como lo vieron cada una de las fechas. Estamos sorteando todas las remeras de los equipos de la liga. Así que si quieren la de 9Z. La de Furious creo que ya salió. Todavía no se sorteó la de Latin Gamers también. No se sorteó la de Woodferas que va a ser una de LBS. Así que pueden participar también para eso. Pueden participar. Así que gente, ya se pueden acercar. Toda la información de sorteo la tienen justamente entrando al link. Van a tener que hacer requisitos, pasos para poder participar. Y creo que en la semana se está sorteando. No les puedo decir el día exactamente. Pero más o menos ya está dado. Así que nada. La partida que está en breve es de comenzar. Tenemos unas ganas de empezar. Tenemos un cierre de fecha perfecto. Y eso sí. Cada vez falta menos. Nos quedan dos fechas más nada más. Sí, después esta va a ser la última serie de la fecha número 5. Y después quedan fechas 6 y fechas 7. Cada vez cruces más importantes. Quizás no por contra de quién sean. Ni todavía no lo sabemos. Todavía no se dijeron. Pero cada vez es más importante para los equipos sumar puntos. No quedarse atrás. Una mejor posición en la tabla. Porque se empiezan a decidir quiénes pasan a la semifinal y a la LAN primero. Quiénes se aseguran de esos primeros dos puestos. Y quiénes van a ir a los puestos de playoffs. Cómo se reparten esos puestos. Recordemos que el tercero juega contra el sexto. Y el cuarto contra el quinto. Así que es muy importante posicionarse en ese tercer y cuarto puesto. Pero bueno. Ya se termina. Como dijiste. Ya volaron estas primeras cinco fechas. Y ya no queda nada. Ya no queda nada. Lo que sí está quedando es el poco tiempo que queda para empezar la partida. Y bueno. Hay que estar muy predispuestos. Porque hace una partida en el nivel Mirage. Repetimos las situaciones. No es un mapa que te ofrece mucha utilidad. Y en caso de que la utilidad no sea buena. Te puede terminar complicando las entradas al site. Así que atentos a eso. También al timing. Y ojo a la sincronización de equipo. Creo que este era el pick de Dynasty si no me equivoco. Así que Furious iba a empezar del lado CT. Y Dynasty creo que tuvo su mayor éxito a lo largo de la liga del lado Terro. Así que puede favorecerlo. Pueden empezar con su mejor momento. Llevándose quizás 10, 11 rondas. Y a partir de ahí. Teniendo un lado CT más tranquilo. Con más calma. Y con mucha ventaja. Para poder cerrar finalmente su primer mapa en esta liga. También otra situación que se brinda la partida. Es el tema de cómo. O sea, un equipo que sabe que está a punto de descender. Tiene que dejar todo. Y eso te da como un empujón. Te motiva. Te dice, bueno, ya está. Estamos en el tramo final. No nos podemos equivocar. Tenemos que demostrar superioridad. Tenemos que demostrar que somos un equipo a pelear por los play-offs. Y ojo a eso. Porque siendo un equipo como Furious. Bueno, es verdad. Está en situación complicada como decíamos. Pero también dice, bueno, es un Dynasty que a pesar de todo no está dando pelea. Es un Dynasty que se le complica. Y entonces ahí es donde decís, ojo. Porque el factor confianza se te puede complicar. Sí. Se le puede complicar. Y por más de que la Dynasty esté último todavía sin sumar puntos. Recordemos que quedan nueve para jugar todavía para ellos. Y sumando seis ya se meten en play-offs. Así que en dos rondas pueden hacer un desastre en las posiciones. Meterse que descienda un equipo como Furious. Que está también en la parte baja de la tabla. Era un Goodfellas. Así que no se puede relajar ninguno de los equipos hasta casi el final. Te diría porque Furious, que es el primero de play-offs. Tiene todavía cuatro puntos. Así que no están a nada. Si ganan este partido igualquiera de los otros. Si Furious sigue con este, digamos, bajón en cuanto a puntos. Se le puede complicar y se puede meter Dynasty tranquilamente en play-offs. Está bueno, está bueno. De acá puede... De acá hay algo que está asegurado. Eso sí, nace una historia, una leyenda. O tal vez nace la portada de todos los diarios. Porque ya dijimos, dos equipos que están totalmente contra la pared. Dos equipos que no pueden tener margen de error. Y dos equipos que tienen que salir a proponer lo mejor. Porque cuando estás en el tramo final de una maratón, hay que mantener el ritmo. Hay que mantener la respiración. Y que no hay que equivocarse. No hay que pecar de confianza. Y tampoco hay que decir, no puedo. Todo se puede lograr con mucho ritmo. Con constancia, todo se puede conseguir. Queremos que comience la partida. Queremos darle cierre a este gran match. Y vamos a ver quién es el que más predispuesto está al momento de pegue. Vamos a ver qué es el equipo más fuerte. Y vamos a ver qué puede pasar. Sí, por ahora nos puede esperar muchísimas sorpresas. Todo lo que estemos hablando, digamos, se disipa. Se termina desarmando a lo largo del partido. Porque los jugadores hablan por sí solos. Los equipos hablan dentro del servidor. Y por ahora nos sigue faltando Abraham. Que se una a sus compañeros. Y pongan el rey para mandar esta partida. Porque son 10 y 20. Así que hay que esperar nada más que se una él. Y todavía estamos en tiempo. Así que no creo que se lo penalicen ni nada. Ya está por entrar. Ya se va a mandar esto. Y vamos a tener este partido de cierre de la fecha número 5. Otra cosa también que destacar. Furious Gaming es un equipo que le dio pelea a los primeros. A 9Z. Le dio pelea a muchos equipos la calavera. Así que a tener cuidado. Hay que estar a un buen nivel. Hay que mantenerse muy firmes. Y ojo. Porque esta partida es... Pero mirá. Te digo. Estuvimos muy hypeados. De una escala de 1 al 10. Con 9Z contra Bullfellas. Esta partida va a ser del mismo nivel que la partida anterior. Sí, por lo parejo que va a ser este nivel. Quizás no tenga el contexto ni el marco del anterior. Con dos de las organizaciones... Organizaciones Bullfellas no es una organización. Pero con dos de los equipos con más aguante detrás. Con esa pica interna entre ellos. Esta vez es por los puntos. Es por los puntos. Es por salir de la zona complicada. Así que si bien no es el mismo sabor. Tiene cierto picante también. Así que es muy muy interesante. Y en un mapa como Mirage. Que se puede dar para cualquiera de los dos. Entre dos equipos. Que les cuesta cerrar los mapas. Vamos a tener mapas largos y duplicados. Ay, queremos que comience. No queremos esperar más. Ya queremos que ten todos los jugadores en gancho. Y nos demuestren de qué están hechos. Pero hay que esperar. Mira, es tanto bueno. Ya está haciendo un pequeño calentamiento. Ya estamos sanada. La gente hay que ser paciente. Lamentablemente. La paciencia es fundamental para todos. Y otra cosa. Vamos a ver un poquito cómo va la tabla. No sé si la podemos mostrar. Tal vez. No quiero complicar a la gente de producción. Pero ahí la vamos a estar mostrando brevemente. Pero Malvinas se encuentra con 13 puntos. Sinisters lo acompaña con 11 puntos. Ojo ahí a lo que respecta a lo que sería la parte de arriba. Ahí vemos a Latin Gamer que también. ¿Qué pasa ahora? Eso sí. Sí. Malvinas pierde y Sinister empata. Latin Gamer llega a sumar y se pone arriba. Y ojo 9z. Porque si también suma, se acerca a pelear arriba. Y se nos pone muy pareja al final de la liga. Sí. Lo que te dije. Es una liga que por más de que sea liga no es tan larga. 6 puntos pueden hacer muchísima diferencia en el posicionamiento de tu equipo. Y Malvinas con 13 no está asegurado para los play-offs. Todavía no se aseguró estar en el top 2. Porque Latin Gamer, 9z están muy cerca y pueden arrebatarle en cualquier momento ese puesto. El tema es que Malvinas ya jugó con Sinisters, ya jugó con Latin Gamer, ya jugó con 9z, ya jugó con Gulfelas. Así que le quedan los equipos, digamos, de la parte baja. Le quedan Furious y Dynasty todavía para jugar. Así que tiene, digamos, los encuentros un poco más tranquilos, digamos, de cara al fin de la competencia. Y equipos como Sinisters quizás le queda todavía partidos difíciles. A 9z también. Pero, como dijiste, 6 puntos son un montón. Son 4 mapas y quizás te metés de lleno en una LAN o te das chances a vos mismo de estar en una play-offs. Así que falta mucho, aunque parezca poco. Y nada, sorpresas pueden haber en todas las... Sorpresas, eso más que seguro nos vamos a llevar. Y ahora vamos a hablar lo que sería la mitad de la tabla. Es difícil, ¿no? Porque tenés a un Gulfelas con 5 puntos, un atrapado con 1 y, como decías, un Furious Gaming con 4. Y ojo a eso. ¿Por qué? Atrapados está bastante complicado también. Y si Dynasty hoy está iluminado. Si hoy Dynasty dice, acá estamos, somos los samuráis que vienen a cambiar la rutina. Que vienen a cambiar todas las situaciones. ¿Lo llegan a lograr? ¿Pueden respirar de lo que queda de las ligas? Sí, están muy complicados los chicos atrapados porque recordemos que a ellos no les quedan 9 puntos a disputar como Dynasty, que les queda esta serie y 2 más. Ellos ya perdieron el día de ayer y están complicados. Dos mapas muy parejos, doble 16-13 creo que perdieron el día de ayer contra Latin Gamers. Sí, contra Latin Gamers. Así que, perdón, 16-14 y 16-10. Así que, es otro de esos equipos que tiene un nivel parejo, tiene muy buen pegue en jugadores como Kari, Faxwell, MLZ, Jokobo. Pero, quizás se le complica cerrar los mapas y eso termina costando. Porque no cerrar un mapa son ya dos puntos perdidos. No cerrar los dos es perder todo y estar en la situación en la que está. Ay, Dios mío, por favor, se hace señores. Sí, se acaba de conectar el jugador faltante. Vamos a comenzar, Sosi, con toda... Ay, por Dios, la partida que nos viene. Gracias, gracias Conte el Stray. Gracias Steam por crear esto. Gracias Sábado por dejarnos esta noche hermosa. Vamos a disfrutar al 100% y Sosi, la ronda pistol te la voy a dejar a vos. Vamos con toda. Muchísimas gracias. Ya vamos a tener ahí la presentación de los capitanes de los dos equipos, la presentación del mapa. Mirage, el tan mítico, el tan visitado Mirage por todo el público de Conte el Stray. Y vamos a ver qué nos depara en este mapa, que por ahora está en pausa. Con ya la ronda faca simulada y Dynasty eligiendo el lado. Esto está por empezar. Vamos a ver cuánto falta ya. Vamos a ver cuánto falta y otra cosa que me gusta mucho también recordar es un Dynasty que, a pesar de que no sumó puntos, se encuentra con cero, le dio pelea a todos los equipos que se enfrentó. Y los ha metido en overtime a muchos, a varios equipos. También ha terminado rondas donde terminaba 15-14, 16-13, 16-14. Así que, ojo a esas situaciones porque Dynasty lo puede aprovechar. Sí, te dije, son dos equipos con resultados muy parejos y ya está en vivo. Ya lo vamos a dejar eso de lado porque está por empezar la ronda de pistols, el último reset. Y se va a mandar, esta ronda va a valer 13 segundos para empezar la primera ronda de pistolas en esta última serie de la fecha número 5 entre Furious Gaming y Dynasty Gaming. Esta ronda de pistols que le va a dar la apertura, ¿no? A lo que sería este gran enfrentamiento. Y por favor, a ver quién comienza con este pie derecho. Sí, por lo pronto Dynasty tirando dos humos para medio, muy rápidamente uno que cae en Buda, uno que cae en L. Y corriendo muy, muy rápido para B, fakeando con unas latas que caen por ahí. Excelente por parte de ellos, buena baja de Abram abriendo como estuvo todas las últimas series. La cabeza de Tizan, cae el hacer también, pero tío, 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 dos bajas para él. Casi consigue la tercera, pero Jersinio la termina conquistando. Dos bajas para él y eso está en un 2 vs 1. Buen setup de Furious que estaba prevenido para esto, pero Dynasty con el pegue pudo más. Excelente dentro y por parte de ellos y por ahora todo está en manos de Preddy. Preddy, Preddy que tiene que encontrar la baja. La primera, no, no, porque Jersinio se le abre desde él, se mueve a la perfección. Y consigue la primera ronda para Dynasty Gaming, que empieza muy fuerte. Dynasty Gaming empieza muy fuerte, apuesta a Tizan y DB. Termina tapando todas las entradas posibles, achicando a los a Furious en una situación complicada. En la hora de pegue se afirman, se reposicionan, conseguían las bajas importantes. Aseguran la ronda 1 y se someten a esta ronda, donde cuentan con muy buena utilidad, muy buena build. Y van a poder por lo menos sacar otra ronda, si hacen las cosas bien. Mientras tanto la gente de Dynasty bastante con calma, esperando los fondos. Van a empezar a latir perfectamente, le van a tapar todas las entradas. Oh, perfecto Jersinio consiguiendo la cabeza así de Lizer. Jersinio que consigue también a Tizan. Jersinio que está suelto, Freddy que va a aprovechar este lo que sería la entrada. Pero no puede hacer nada porque Red Modio, Karin, termina haciendo respaldo. Patti que baja a Cristal y es el 2-0 en el marcador. Buena, buena Antigo, por parte de Dynasty que compró muchas SMGs tratando de jugar a corto rango. Tira los humos en A, deja dos lurkers en el área de medio para no complicarse las cosas. Muy precavidos, muy inteligentes, Jersinio soluciones. Y después la entrada es muy limpia, no cae ningún poder y van a decidir hacer economía. Guardan las 4 SMGs y se quedan con esa Galil en manos de Jersinio. Y ahora a tomar control de medio. Cae el humo para Uda, cae el fuego para Conector. Y ya se están abriendo por medio el Red Modio en cabeza. Abram con ese adeto que puede hacer mucho daño. No, porque tío, sale justo fuego para Moskú, fuego para L. Y está todo preparado para hacer unas pinzas para el site A. Freddy que busca información y lo va a encontrar a Karin de costado. Excelente, justo con el timing que necesitaba. Freddy que va a encontrar una más. No, lo ayuda el Freddy y tal, lo salva. Y ahora sí, Freddy encuentra su segunda baja. Jersinio hace el trade, pero esto está en un 2 contra 4. Solo quedan estos dos. Y Jersinio termina siendo eliminado con el mate en la mano. Mientras Matecito encontramos una baja más. Y Crystal desde el site A, de lado a lado del mapa. Tapea a Matecito para cerrar esta ronda número 3. Y darle la primera a Furious Gaming. Ronda 3 que Furious Gaming se impone. Dice, bueno, tenemos Google. Vamos a responder, vamos a demostrar de lo que estamos hechos. Sí, se para ante las ofensivas de Dynasty. Termina resolviendo perfectamente. Crystal y Freddy con un pegue perfecto. Logran poder frenar a los chicos que eran Jersinio. Y Mate aseguran esa ronda. Se pone 1 a 2. Y ya deja un aire de muy, pero muy parejo el enfrentamiento. Sí, Dynasty, como dijimos, decidió hacer economía. Decidió guardar esas SMGs. Y ahora va a tener muy de vuelta, gracias a eso, por haber guardado. Por haber hecho economía. Y una pausa instantánea por parte de Furious. Gana su primera ronda. Pisa el freno. Dice, bueno, hasta acá llegamos. Vamos a ver cómo resolvemos esto. Nuestra economía no es la mejor. Y parece por el momento que priorizan las M4. Se prioriza todo. Se empieza a cambiar la pausa que se renueva. Que fue una pausa táctica para uno de los equipos. Vamos a intentar de ver qué situación pueden brindar. Qué situación puede darse ahora. Pero atentos, como yo te dije, los ojos siguiendo a Preddy. Y ojo con Abraham que va a aparecer y te va a terminar sorprendiendo. Y por ahora ronda número 4, 2 a 1 para N. 2 a 1. Ahí la moto que he dejado. Saludos para el stream. Hola mamá, estoy en vivo. Pero la gente de Furious que quiere acercarse. Y tío, que consiga la pira baja. Sí, tuya. Ah, está bien, perfecto. Tío, que consiga la pira baja. Que encima de hablar lo terminan apagando. Y a tanto la gente de Dynasty sí, proponiendo este 6DB. A pesar de todo con calma. La cámara que no me acompaña a la acción. Pero se va a asomar el primero por él. Y lo va a encontrar, lo va a comer. No. Era Tizan el que defendía encima de Ucarin. Y por favor, la cámara que no me lleva. Voy a tener que yo. Láser que tira este flash perfectamente. El humo que tapa bastante la entrada de Dynasty. Saca bastante información. Y ojo acá, que puede pasar. Vamos a ver lo que puede pasar también. No aparece nadie. Nadie se asoma. Ahí Tizan que responde encima de Jersinio. Ay, ay, ay. Dynasty que no se asoma. Ve el cuerpo de alguien. Probable. No encontraba. Tío que sí respondía encima de Mate. Y ahora es Redmond el que dependerá el 1 versus 5. Pero Láser que ni piensa. Láser con mucha confianza. Lo termina bajando en la parte de departamento. De tapete. Y consigue el 2 a 2 en el marcador. Sí, 2 a 2 muy rápido por parte de Furious. Que responde instantáneamente a las dos rondas de Dynasty. Muy atentos. Muy fuerte el backup. Muy rápido. Vamos a ver si Dynasty se da cuenta de esto. Quizás propone algún fake. Pero por ahora va a tener que esperar. Porque esta ronda número 5 va a ser de Echo. Y los 5 jugadores que con una sola P.O. 50 se abren para medio. Ocarina 6 que la lleva. Redmond en cabeza nuevamente. Abriendo el espacio para sus compañeros. Tizan esperando desde Ley. Crystal con el cruzado desde Liga. Tiene la baja para Crystal. Tizan con el full auto llevándose 2. Láser muy atento para su portero, su compañero. Y esto se cae 1 a 1. Los jugadores de Dynasty. Y el C4 está en manos de Matecito. Que la va a hacer un poco más larga. Vamos a ver si aprovechan este tiempo para pensar qué hacer en la próxima. Y si Matecito saca el milagroso 1 versus 5. Hay que ver si puede sacar la jugada extraordinaria. Pero Láser le corta los sueños. Le corta las oportunidades. Y es el 3 a 2. Furio Gaming que se está imponiendo ahora. ¿No, Sosy? Sí. Tres rondas muy sólidas por parte de Furio. Dos buis completos. Además. Contra un Dynasty. Que venía bastante bien. Por ahora 3 a 2 para ellos. Y en la ronda 6. Otra vez buis para los dos equipos. Ronda 1 para dos equipos. Ahora es el momento de mostrar. Es el momento de decir quién es el que puede ser el más potencial a ganar la partida. Va a caer en estas latas para intentar frenar un poquito el ataque de Dynasty. Aunque ellos van a seguir apostando por este 6 de B. Y la C4 demasiado atrás. Hay que ver también con qué se van a proponer. Tal vez consigue alguna baja. Tío que va a hacer el acompañamiento en la parte de medio. Dos jugadores en la parte de L. Y ahora sí. Dynasty que empieza a morder por la parte central. Van a tapar la parte de ventana. Van a checar las oportunidades de Furio Gaming para intentar conseguirle bajas. Y por ahora calma en la partida. Sí. Calma en esta ronda número 6. Y Dynasty que toma control de medio. Y ahora es Crystal. El que ha avanzado en el área de tapete. Entregaron medio. Pero tomaron palacio. Excelente por parte de Furio. Que ya saca ventaja. Pero todavía no tiene ni control de medio. Y Crystal no creo que avance más. Crystal que no tendrá que arriesgar de más. Y ahí vemos. Tyson empieza perfectamente en la posición. Concía primero. La segunda baja encima de Yersinio. Perfecto. Tizán en el posicionamiento que logró. Perfecto la baja que consiguió. Y muchachos por Dios. Agárrense de lo que sea. Porque es muy difícil romper este muro. La calavera sabe cómo pararse ante estas situaciones. Y Tizán con ese posicionamiento consigue dos bajas importantes. Ahí vemos muy atrasado. Preddy que conseguía canalizar a Redmore. Con una bala en la cabeza bastaba. Ahí hay Preddy que se emocionaba. Y le soltaba una ráfaga a su compañero. Pero la hace cuatro que... Ojo. Se está infiltrando este 6 de A. Atentos a lo que está pasando acá. Mate va a poder plantar. Ahora hay un retay de Red. Ojo Mate lo que acaba de conseguir. Encima de Láser. Asomaba despacito. Conseguía la bomba. El fake era perfecto. Perfecto Mate. Un 360 conseguía Láser. Pero lo terminan durmiendo a él. Es el 4-12 de marcador. Y ojo Furious Gaming. Sí, se aleja Furious Gaming de este Dynasty. Muy buena ronda por parte de ellos. Matecito con dos bajas excelentes. Pero ya está en una situación muy complicada. Tardó mucho Dynasty. Tomó mucho control de medio. Pero no se cuidó las espaldas en A y en B. Y eso le terminó costando. Tizan desde una posición muy favorable. Muy complicada de limpiar. Se lleva a dos bajas. Así que excelente por parte de Furious. Con un setup muy, muy bueno. Muy rápido para reaccionar ante cualquier cosa. Se lleva a esa ronda número 6. Y pone esto en un 4 contra 2 para Furious. Abraham quedó a veces por medio. O va a caer en manos de Tio. Y Redmore va a hacer lo mismo. Acompañado de ese fuego que había tirado Tizan previamente. Vamos a ver qué sucede ahora. Jersinio habilitando para A. A sus compañeros que van a salir por Caverno y Palacio. Ocarín que clava, mira, cabecinha. Predique lo está esperando. Predique se lleva a una. Predique no se esperaba de eso seguro. Y el 6 puede ser tomado. Pero Tizan muy rápido con la rotación. Y encima levanta un fuego. Ocarín que sigue haciendo a vez con esa diga. Que puede ser muy peligrosa. 4 contra 3. El juego de Tizan que va a caer justo cuando salen los jugadores de Dynasty. Se tiene que abrir Ocarín. Se compromete y termina cayendo en manos de Tizan. Mata a Centeles. 3 por 1 en el 3 final. Porque Tiro y Láser hacen una baja cada uno. Y esto está en un 5 a 2. 5 a 2. Una calavera que se lo ve demasiado posicionado. Demasiado inteligente. Aprovecha todas las situaciones que se le brindan. Y pensar ahora qué factor podés hacer para intentar romper esta defensa. Que te propone Furious Gaming. Porque complica. Te terminas checando lugares. Te termina agobiando. Y las situaciones no se te dan. No, hasta ahora a Dynasty no se le dieron. Pero ahora tiene otra oportunidad. Tiene por primera vez una P en manos de Matecito. A ver si puede abrir ángulos con eso. Si suportea las entradas a los Aids. Porque el setup de Furious está siendo muy poderoso en medio. Y está dejando a los Aids casi críticos. Ahora, la entrada rápida. Vamos a ver qué puede pasar. Los humos que ya están en la zona. Y la gente de Dynasty que se quiere infiltrar. Redmord que intenta buscar un cuerpo. No encuentra nada. Ocarin. Muy tocado Ocarin. Mirá, tanto de Ocarin. Redmord que se infiltra. Conseguía el primero perfecto. Redmord que inteligente. Pero mirá tanto Láser que conseguía la baja. Fija Cristian que está bupeando a su compañero. Cuatro contra cuatro. C4 plantada. El control y el dominio total de la gente. Ahí las clientes hay de B. Te dicen que responde. Te dicen que duerme a Yersinio. Te dicen y tíos que quieren atacar. Empiezan a tirar todas las utilidades posibles. Perfecto. Tíos que se han agachado. Conseguía la baja encima de Redmord. Empiezan a chicar los lugares. Ahora ellos son los dueños del site. Se quiere asomar uno. Pero el tíos ya lo estaba esperando. Perfectamente caído Ocarin. Van a defusear. Matecito decide guardar la doble. GP que ronda. ¡Pah! Y ahí hay matecito lo que pegaba. Y ronda para Furious. Sí, ronda para Furious que se lo ve muy cómodo. Muy sólido. Esta vez perdiendo de vuelta a un solo jugador. Y la economía está más que bien. El que menos tiene va a ser Predi. Que tiene 4.900 justo a Cristian. Después de ahí es todo para arriba. Dynasty que trató de entrar al site. Pero puso el freno cuando no tenía que hacerlo. Y le terminó costando. Si no tomás posición de seteo o de jungla. Te termina siendo muy difícil, muy complicado mantener el site. Y esta vez Dynasty parece que va a volver a insistir al site de A. Con esa P que había guardado Matecito. Doble juego para el área de Juna. Que ya en que espamea. Pero tiene que balquear rápidamente esa situación. Hay mucha utilidad por parte de Furious. De todas maneras para hacer este retake. Y hay poca utilidad de Dynasty. Para sostener este plan. Que todavía no llega. 5 contra 5. Y es a esto que puede hacer mucho daño. Pero no termina siendo efectiva. Porque rebota mal. Y no toca bravo. El juego Karim. Que termina molestándolo solamente a él. Y esto se prepara para hacer un retake. Que puede ser muy efectivo por parte de Furious. Hay Ocarim que tira de vuelta malo en utilidad. Se complica con ese humo. Y empiezan a caer los fuegos. Toda la utilidad. Toda la ventaja que tenía Furious. Empieza a caer ese fuego. Que cae muy bien para mover al jugador de esta posición. Abraham empieza a spamear el humo. Es un 2x2. Porque Redmord se lleva uno más. Y Tizan y Freddy hacen una baja cada uno. Ocarim que está obligador. Y se encuentra en la cabeza de Tizan. Apaga el humo. Y está Crystal Death puseando. Ocarim lo encuentra de espaldas también. Y Tio que encuentra una baja. No va a conectar la segunda. Y Abraham termina de eliminarlo. Y de llevarse la ronda 3 para Dynasty. Sostiene muy bien. Un After Plan con muy poca utilidad. Bien Dynasty sorprendiendo, molestando. Y aparece. Aparece el equipo que queríamos. Aparece el Samurai. Que ahora sí quiere remontar las situaciones. Y hay que ver que puede pasar. Pero Furious Gaming se le complicaba un poquito. No conseguían las bajas rápidas. Tal vez la utilidad de Dynasty fue bastante buena. A pesar de ser poca. Hay que contar también con eso. Y vamos a ver que puede pasar en esta ronda. Sosy. Sí. Ronda número 10. Que fakea el control de medio de Dynasty. Y eso ya lo sabe todo tío. Porque está clavado medio con el AP. Eso les permite jugar con dos en cada uno de los sites. Y Laser que canta información de que está Redmord ahí. A ver qué sucede. A ver qué sucede. Ahora Laser bastante bien posicionado. Va a empezar a salir. Lo encontraba el primero perfectamente de Redmord. No podía impactar en el segundo. Porque Abram ya salía de memoria. Pero Tyson desde el fondo. Sí. Conseguía la cabeza de Abram. Mientras tanto. Ocarim corriendo. No. Agarró una bala importantísima. Ocarim aprovechaba la bala que perdía tío. Me lo castigaba. Me lo predí. A esa bala que castiga a Ocarim. Que lo agarraba con las manos en la masa. Y perfecto. Crystal. Mira cómo resolvía. Crystal que consigue un impacto bastante importante. Matecito nomás. Vivo con esta WP. Y vamos a ver qué puede hacer. Vamos a ver. Ay la flash que le caía a Mate. Que se esconde rápidamente. Se va a asomar. No lo da. El impacto. Es un dos contra uno. Y ojo que da en la 50 con C4 a favor. Acá de proponer un fake. Mira tanto Crystal que va a intentar de buscar y adelantar información. Intentar de ver qué le puede dar a su compañero. Y Matecito. Tira un humo medio que fakeó ¿no? Tira fakeó en una flash me parece. Tira fakeó en una flash. No va a encontrar a nadie. Va a asomar lentamente el posicionamiento de Tizan. Es perfecto. La mira donde la tiene es perfecto. En cuestión de segundos lo va a bajar. No lo vio. Si va a disparar. Tizan derró las balas importantísimas. Y Mate lo termina castigando. Le termina pasando facturas error. Y ahora es un uno contra uno para cualquiera. Y si Dainas lo termina llevándose. Se acerca cada vez más a la calavera. Le apaga el fuego. Y puede ser peligroso a largo plazo. Y ojo que Mate ya se infiltra en el mercado. Quiere hacer un par de facturaciones. Y tiene la mira perfecta. El pique es bastante bueno. Lo va a matar en 3, 2, 2. Crystal ojo. Estaba por otro lado porque ya había pasado. Lo agarra con el matecito en la mano. Estaba tomando el último sorbo. Y Crystal le terminó arruinando la fiesta. Es el 6-7 para 3 en la ronda. Y por favor la partida acabamos de tener. Sí, muy buen intento de Matecito. Que resuelve de buena manera. Después no tenía información alguna de dónde podía estar Crystal. Crystal fue muy inteligente. Caminó en ningún momento. Se cantó. No trató de tapear. No se cantó haciendo un fake. Y lo agarró justo de espalda. Después de haber limpiado todo el site. Solo le quedaba que está ahí. Así que buena ronda de Matecito. Bien intentado de matar. Pero Furious de vuelta. Nunca perdió control del site. Nunca dejó que Dainest se sienta cómodo. Y después cuando estuvo Matecito con un poco de tiempo. Crystal lo castigó con un timing que lo termina favoreciendo. La verdad. Porque pudo haber sido para cualquiera. Es para cualquiera esta situación. Pero es increíble lo que acabamos de ver. O sea. Voy a ser sincero. No me di cuenta ni yo que había pasado toda la vuelta. Yo no pensé que estaba detrás de Matecito. Y me terminé sorprendiendo. Pero es bueno. Porque Dainest parece que se acerca. Parece que se va a acercar. Y en el momento donde hay que ser fundamental. Hay que ser preciso. Terminan cometiendo errores que se les complica. Y se les aleja Furious Gaming. Sí. Creo que la segunda ronda. Ya que se decía en un clutch. Sí. Hubo un 1 vs 1. Después un defuse de... Perdón. La anterior también fue un 1 vs 1 por parte de Dainest. Y esta también. Que la termina ganando Furious. Así que son rondas bastante parejas. Algunas otras más decisivas por parte de Furious. Que de a poco Dainest le está tratando de sacar la ficha. Se nota quizás un poco más acertado. Dainest con sus entries. Pero complicado. De todas maneras. 7-3. Mucha ventaja para Furious. Que está aún a asegurarse de ganar el primer lado. Y sacar una ventaja importante. Así que Dainest no tiene que quedarse atrás. Y esta es una pausa en el momento justo. Para cambiar los aires. Y empezar a sumar. Hay que empezar a sumar. Hay que empezar a adelantarse. Y por ahora. A este ritmo. Y al momento que vamos. Y como va la marea. Furious Gaming se encuentra bastante bien. Quiere dar respiración. Y quieren ponerse en los playoffs. Furious. Gaming Redmoor. Que la otra idea. Excelente. Un boost por parte de los jugadores de Dainest. Que se llevan esa baja. Igual en la situación. Con un minuto y veinte. Todavía en el contador. Mucho control de medio. Pero Furious no pierde tiempo. Furious no quiere perder pisada. Y ya toma posición de tapete. Pero ella hace lo mismo en el área de Palacio. Así que Dainest no tiene que estar tranquilo. Porque aunque tiene mucho control de medio. Perdido en dos lugares importantísimos. El humo de Tizan. Para que Láser pueda seguir pujeando. Para que pueda seguir tomando información. Y la mantenga. Tizan que va a poder ir a ayudar a L ahora. Porque liberó. Que Láser le cuide todas las espaldas por el área de tapete. Que es el único lugar donde le pueden pasar a B por ahora. Vamos a ver. Mientras Dainest se perfila para el site. Ya. Ese humo que va a caer para Jungla. Vamos a ver si deciden pasar por ahí. Excelente. El humo que cae para Jungla. Y los tres jugadores que van a pasar por ahí. Dos invitados por el humo. Y Freddy encuentra el C4 por la espalda. Excelente timing de Freddy. Que se le acercaba. Como te dije. Perdieron medio. Pero tomaron tapete. Tomaron Palacio. Y eso le termina costando a Dainest muchísimo por ahora. Láser que va a tener este juego con Redmo. Muy importante. Lo termina ganando. Abraham. Se agarra el AP de Matecito. Y le mata a Freddy. Recupere ese 4. Y esto tiene un 2 contra 3. Ese fuego que cae mal. Les va a impedir pasar al site. Y me parece que va a decir que esta ronda va a ser la octava para Furious. Y que Dainest se va a llevar de recuerdo. De consuelo. Esa AK y esa AP a guardar para la próxima. No tiene más que eso. Láser que lo quiere salir a correr. Y se complica con su propia Flash. Así que hasta ahí tuvimos de esa ronda. A ver si Tizan consigue algo. Desde el área de medio. No nos va a terminar viendo. Y esta vez ronda 8 para Furious. Que saca 5 de ventaja. Y pone a Dainest en una situación complicada. Muy complicado Dainest. Y algo que decir es que Furious Gaming es un equipo. Que termina cediendo un lugar. Pero toma el control totalmente de otro. Y eso a la vez es bueno. Porque es verdad. Estás cediendo una parte importante. Pero ellos te terminan consumiendo otra cosa. Y eso a largo plazo te termina complicando. Porque vas a entrar en un site donde no sabes nada. Un site donde Furious Gaming tiene el control total. Y un site donde si te metes. Te vas a meter en problemas. Y eso está claro. Mientras tanto la partida. Que va a mostrar calma. Un equipo de Dainest que se va a parar. Lo que sería apostando a este site de B. Va a tomar el control de medio. Un jugador retenido. Todo bien atrás. Ay, ay, ay. La doble de esto. Y Abraham que se asomaba. Le pedía a la billetera a Predi. Hola, soy el señor de las billeteras. Me la llevo para casa. Y es el 5 versus 4. El marcador. La ventaja a favor totalmente de Dainest. Y vamos a ver cómo la va a castigar. Vamos a ver cómo la va a aprovechar. Pero mientras tanto. ¡Mate sí! Cazaba así a una paloma que saltaba. Y era Láser que lo encontraba en el camino. Y ya llegan los refuerzos de Furious Gaming. Para ver qué pueden hacer en este 3 versus 5. Bastante complicado. Tizan que encuentra la cabeza de Mate. Lo termina durmiendo en el piso. La C4. El apoyo empieza a retroceder. Tanto Karin infiltrado. Termina bajando a Tio. Esto es un 2 para 4. Dainest está haciendo las cosas como tiene que hacerlas. Y vamos a ver qué puede pasar acá. Tizan que va a adelantar. Y le encontrar el impacto en la cabeza. Tizan que se suelta. Consigue el primero. Se complicaba un poquito el shoot por la pared. Yairzinho que lo bajaba a Tizan. Complicaba ahora Crystal. Crystal se da vuelta. Lo bajaba Karin. 2 para 1. Crystal está loco. Crystal está loquísimo. Crystal se acaba de sacar los pantalones. Y Crystal quiere llevarse esta ronda. A pesar de ser uno menos. Así que. Atentos a lo que va a pasar ahora. Ya sabe dónde se plantó la bomba. Un poquito, medio tarde. Crystal que se va a asomar. Lo va a encontrar nuevo. El timing que... Ay, ay, ay. Yairzinho lo está esperando. Yairzinho lo estaba esperando. Lo termina matando. Lo hace la derruna al niño. Y asegura este 4 para 8. Para la gente de Dynast. Buena ronda de Dynast. Y bien trabajada. Matecito encontrando bajas en B. Lurkeando. Cambiando su vida. A cambio de la información que no había en A&A. En B. Y en A. Y Ocarim. Pusheando todo. Hasta se esté encontrando la baja de tío. Asegurando el save. Después se le complicó un poco en el 4 vs 2. Por malos trades. Pero termina cerrando la ronda. Que vale oro. 8-4. En favor de Furious Gaming. Y por ahora vamos a ver si en esta ronda 13. Se termina de acercar. Porque se la jugaron todas. Los chicos de Furious. Y les fue a costar muy caro perder esta ronda. Por ahora. Abram. En medio. Haciendo un poco de daño sobre. Crystal. Que tiene que retroceder instantáneamente. Buen fuego para. Forzarlo. Tío que tiró una flash por medio. Pero no era efectiva. Un humo para cubrir nuevamente el área de Buda. Esa flash para fakear. Que toman control de liga. Para que se abra su compañero por rata. Y es Redmord. Que está por esa zona. Crystal. Que ya lo está esperando del otro lado del humo. A ver si alguien supea por ahí. Pero dos jugadores adentro del save de B. Dos esperando que alguien supea por medio. Y uno solo del save de A. Y ese jugador es Freddy. Que con una diga tiene que hacer mucho trabajo. Porque ya lo están rodeando. Por todas las entradas que pueden haber para el save de A. A ver si encuentran alguna baja. Abram que sigue caminando. En donde nadie se muestra todavía. Quizá no encuentra la primera. Aprende la segunda con esa deal. Abram que encuentra el trade. Y pone esto en un 2 vs 4. Porque Crystal eliminaba Redmord. Y ahora Matecito encontraba una baja más en el área de jungla. Era Crystal que estaba rotando. Y cae en manos de la P de Mate. Que pone esto casi en igualdad. Y le da otra chance más a Dynasty. El fútbol que cae para con Héctor. Se abría justo el jugador de CT. Pero no lo vean por el timing. Matecito. Con un excelente kill. Para darle otra vez la chance a Dynasty. Que de la mano de Matecito de esta ronda. Tiene esto en un 2 vs 2. Con el C4 ya adelantado. Y dos jugadores para hacer Ritek del área de jungla. Los dos con un humo cada uno. Y una flash. Tío que ya sabe que está Matecito en palacio. No sé. Que yo nunca de ahí encuentro la baja. Y queda solo. Abram 1 vs 2. A ver si puede definir. O si se va a quedar corto. Se tiene que abrir por la derecha. Se abre. Laser ya está adelantado. Le toca la cabeza. Lo elimina. Lo va a eliminar. No. 10 de vida para él. El punto de la baja. No. Y es Laser. El que cierra la ronda número 13. 8 a 5. 9 a 4. Va a ser. Perdón. Para Furious Gaming. Que hace un Ritek complicado. Después de que Matecito haga todo lo posible. Para poner a Dynasty en juego. Uy. Parecía Dynasty aseguraba el Sai. Costaba el Ritek de Furious Gaming. Matecito. Que les complicaba bastante la situación con la WP. Pero con calma. Y con mucho ingenio. Y como si fuera que tiene las 10 puestas. Aparecía el tío. Resolvía bien. Él lo mataba rápidamente a Matecito. Y después la situación de 2 para 1. Le favorecía. Le conseguían ganar la ronda. 9 a 4. Estamos a una ronda de lo que sería el cambio de lado. Y vamos a ver qué puede pasar ahora. Pero Crystal me parece que quiere ir a juntar un poquito de billete. Quiere empezar a adelantar. Va a tener este flash. Y la gente de Dynasty que va a proponer por medio. Un jugador que ya empieza a hacer ruido. Empieza a hacer molestia. Freddy que empieza a escuchar los humos que le tapan. Pero Freddy que paraba el primero. Intentaba de probar. No encontraba nada. No. Se le infiltraba a uno. Y lo bajaba a Crystal. Y ahora Gersirio que resolvía bastante bien por la parte de ventana. Conseguía dos bajas importantes. Pero Láser le paraba el ritmo. Uy, Abraham. Abraham, cómo lo esperó. Cómo lo esperó. Abraham ahí perfectamente. El posicionamiento a su favor. Esto es un 1 versus 3. Vamos a ver qué se puede sacar. Pero está muy complicado porque lo estaba esperando todo el mundo. Matecito lo bajaba. Se aseguraba la ADLVP. Y le ponía este 9 a 5. Estamos en ronda de cambio de lado. Y vamos a ver qué puede hacer Dynasty. Muy buena ronda de Dynasty. Esta vez vendiendo un fake que se comió totalmente el equipo de Furious. Y muy rápido la rotación. Excelente. Vencen el fuego que había tirado Tío en el área de Rata. Después Freddy hace un 1 por 1. Y Abraham espera una posición adelantada delante del humo. Que es excelente para que Dynasty evite que Furious llegue a las dos cifras. Que esto es el 9 a 5. Y en este forzado de Furious. Que por ahora casi ni tuvo efecto. Por ahora caen Ocarim y Abraham. Estaba en el humo láser. Se le vayan los pies. Y Ocarim es el encargado de borrarle la cabeza. Tizán que ya estaba por las espaldas. Pero Matecito estaba más que atento. Muy bien por Dynasty. Hasta el momento que está en un 5 versus 3. No quieren plantar todavía. Esperan a que se disipen estos cifros para que nadie esté implicada. A ver, Gersinio. Y que elimina Crystal. Y Gersinio. Y que también elimina Tio. Con ese toble kill. Que casi asegura la ronda para ellos. Hasta que Predice lleva una baja más. Y Abraham lo agarra con el ángulo justo. Lo elimina. Y pone esto en un 9 a 6. De algo que pudo haber sido desastroso para Dynasty. Está en un 9 a 6. Que es bastante parejo. Bastante parejo. Y parece que Furious Gaming aflojó el acelerador. Y ahora es Dynasty el que demuestra. El que aparece. El que propone. El que acorrala a sus rivales. Y ojo ahora en este cambio de lado. Porque se puede totalmente cambiar la situación. Sí, se puede dar vuelta. Yo te dije que Dynasty tenía un lado terro bastante poderoso. Y eso se vio en algunas rondas. En otras se lo vio más complicado. Y ahora tiene que estar del lado CT. Supuestamente que te favorece en la mayoría de los mapas. Vamos a ver si eso termina siendo favorable para ellos en este mapa. O si Furious tiene cosas preparadas e interesantes. Por lo pronto. Ronda 16. Y es toda tuya. Ronda 16. Gracias Ossi por darme el pase. Y me gustan las situaciones. Cuando se brindan la gente de Furious. Que va a proponer por la parte de medio. Y qué bien replegada está la gente de Dynasty. Qué bien replegada. Tomando totalmente el control de Sai de A. Tomando totalmente el control de Sai de B. Y la gente de Furious que ya apuesta a su lado. Y no. Ya el señor que paraba el primero que era Láser. Ahora te dicen que los agarraba. Ay, ay, ay. Los agarraba en cualquiera. Pero puede responder Redmord. Pero no. Porque Freddy lo comía. Los agarraban con el mano en la masa. Haciendo cosas raras. Dice que no Láser. Dice que hasta ahí llegaron muchachos. Lo terminaba bajando. Y después lo respaldaba su compañero. Y perfecto tío. Perfecto tío. Encima de Ocarim lo terminó parando como si nada. Perfecto Freddy con el pego. Encima de Jersinio. Ahora es Mateo el que respondía. Encima de Freddy. Y su dos para uno. Pero no. Pero no se puede muchachos. No se puede jugar sin ropa en este juego. El Alán no va a estar permitido esas cosas. Es el 10 a 6. Y por favor. Sí. Buena ronda de Furious Dynasty. Que puso el mismo pistol que había hecho la fecha pasada. Contra 9z. La vez pasada sí le funcionó. Esta vez no tanto. Porque Furious lo leyó a la perfección. Termina rotando para B. De la mano de Freddy. Cortan las rotaciones. Toma el site. Y después tío. Termina de cerrar la ronda. Digamos con ese kill. En el área de medio. Porque ya no había pinzas. Y sabían dónde estaban los otros dos jugadores. Por ahora. Jugada rápida para el site B. Un split que tiene que ser muy rápido. Pasa saltando. Laster. Termina cayendo. Pero Crystal es encargador de pedida. Los dos bajan para él. Una para Ocarim. Que ya ha caído. Crystal encuentra el tercero. Y le quedan solamente 5 balas. No quiere recargar. Y quiere seguir corriendo. Freddy que se asegura de limpiar todos los lados del site. Elimina. Matecito. Y cae. Jercimo. El último jugador en pie. En manos del tío. Y esta es ronda. Muy rápida para Furious. Que se saca el eco. El anti-eco de encima. Muy rápido. Demasiado rápido. Y te digo. Tan rápido. Que a la gente de Dynasty. Los agarran. Lumpiándose. Haciendo post. Eso es bastante complicado. El timing de Dynasty. Que no está haciendo nada favorable. Furious. Que no quiere perder tiempo. Sale a comer. Sale a apurar. Consigue las bajas rápidas. Y Furious. Del lado TT. Es agobiante. Es totalmente molesto. Te empieza a chicar. Te corre. No importa nada. Se tiran habilitaciones. Consiguen bajas. Te proponen choques. En cualquier lugar. Te los van a ganar. Así que a tener cuidado. Dynasty tiene que esperarlos. Tiene que estar atentos. Y ojo a lo que pase ahora. Sí. Ojo a lo que puede pasar en esta ronda de Isidro. Ojo. Porque. Si bien. Dynasty perdió las primeras dos. No tuvo muy completo. Hasta ahora. Ahora sí lo va a tener. Van a faltar algunas latas. Pero nada más que eso. Matecito. Encuentra un poco de daño. Y hace que caiga mal ese fuego. Así que es importantísimo. Cada de cristal de mano. De ejercicio. Y hay mucha presencia de Dynasty. De medio buena flash. Para eliminar a Tizal. Y ocarina queda en manos de Prey. Cada de ejercicio de mano de láser. Que ya tomó conector. Excelente la entrada de Furious. Por el side de A. Que fue muy reactivo. Estuvo muy rápido. Sabiendo que Dynasty tomó medio. Y que había chances de encontrarlos. Con poca defensa del side de A. Ahora es Redmond. El encargado de retickear por CST. Va a encontrarse a Prey. Lo va a eliminar. No sabe que hay uno más. Y es tío. Y que esté en un ángulo complicado. Para limpiar. Vamos a ver si Redmond. Se ocupa de hacerlo. Sí. Lo va a hacer. Porque lo elimina también. Y solo queda láser. Desde conector. Saltado. Eliminó el matecito. 90 grados. Lo va a encontrar a Redmond. Hace un poco de daño. 74 de vida para uno. 71 para el otro. Y el C4 ya está haciendo tapeo por Redmond. Pero el láser más inteligente. Tira ese fuego. Y le hace a des. Para hacer tiempo. Solo necesita a des. El tiempo le va a jugar en contra a Redmond. Y lo que va a jugarle en contra también. Es esa tap. Con esa glock en la cabeza. Para que Furious Gaming se lleve esta ronda número 28. Y pongo esto 12 a 6. 12 a 6. Furious Gaming ya está en otro mambo. Ya está en otra salsa. Empieza a bailar. Empieza a divertirse. Se empieza a soltar. Y es increíble como lo resuelve el láser. Con tanta confianza. Con mucho ingenio. Ya sabiendo todos los factores que tenía para hacerlos. Resolvía a todos. Está muy complicado. Dynasty tuvo su ronda de buil. Ahora se somete a una ronda totalmente de eco. Y hay que ver que puede hacer. Y están decididos. Van a correr el mapa. Van a salir a correr a la gente de Furious. Y Furious que empieza a latear. Empieza a entrar a los hay como si nada. Van a tomar. Van a entrar sin ningún problema. Van a plantar. Y ojo ahora a lo que puede pasar. Porque si Dynasty entra bien. Si Dynasty hace las cosas. Como tiene que hacerlo. Le puede complicar. Ahí ya vemos el primero que se asomaba. Van que le complicaba la de esto. Que era buena. Pero Crystal que estaba escondido. Sí. Atrás del almacén. Lo termina matando. Y Tyson que mataba. Mate. Ay. 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 Como lo esperaba. Karim. No quieren salir a buscar a la gente de Dynasty. Y ahí está Tizan. El primero. Sí. La cabeza de Jersinio. Que chocaba contra el piso. Y ahora Sprey. Que va a usar la habilitación para sus compañeros. A ver si pueden conseguir una segunda baja. Pero es totalmente imposible. Para la gente de Dynasty respirar. Ahí vemos a Furious. Que empieza a chicar. Los que los quieren agarrar. Los quieren comer a todos. Le ven la sombra. Crystal que creo que le acaba de formar la sombra. Digo que lo mataba Redmoor. Es la ronda. 13 para 6. Se nos está acercando el final de la ronda. Y me parece que Dynasty. Dynasty está bastante complicado. Sí. Mucha confianza de Furious. Que se pudo haber encontrado con algún stack. Dynasty ha hecho varios ecos. Dentro del 6 de A con mucha gente. Furious lo leyó a la perfección. Se arriesgó. De todas maneras. Porque podía ser un stack en B tranquilamente. Se arriesgó. Jugó rápido. Con mucha confianza. Un split muy efectivo. Que termina dándole esta ronda número 13. Se for ahora en la ronda número 20. Vamos a ver qué pasa por ahora. Tío está corriendo. Puertamente encuentra la cabeza de Ocarín. Nadie lo cubría. Nadie podía cantarle. Que había uno encima suyo. Entre todos los ruidos. Todos los humos que vieron por ahí. Casino que avanza. Por ejemplo. Encuentra la primera. No puede con la segunda. Sí podía Braham. Entonces un 2 por 2. Hasta el momento. Y Zadeto que va a ser muy efectivo. Termina de eliminar. Y Zadeto. Un 3 contra 2. Con un cristal muy tocado. Redmoor. Que ya sabe que hay un conector. Guerra el tiro con el AP. Pero tiene un fuego. Vamos a ver cómo lo usa. Lo tira para el conector. A ver si mueve el jugador de ahí. Que ya se tiene que haber movido. Y si. Más que eso. No puede pasar. Láser se mueve para L. A ver si encuentra Braham. Siendo curioso por medio. Justo mueve la mira. Y espera. Lo termina eliminando. Corrigiendo. Excelente baja. Sabe que tiene un jugador en L. De la flash. Que no va a ser efectivo. Acá de mal. Y es Crystal. El que tiene el C4. Llevándolo para B. Láser. Que quiere fakear. Que pasa por conector. Pero Mate. Ya sabe que no está por ahí. Que no hay nadie por esa zona. Pero. Hay mucho tiempo todavía. 45 segundos. Y un jugador en L. Que pueda arruinarles todo esto. Y doble AP. Manos de Aynast. Así que. Cada tiro es vital. Redmord. Que ya hizo ruido. Me parece que corriendo con esa AP. Tiene el scope. Y no tiene que mover ni un pelo. Porque cante esa información. Y Crystal le va a salir tirando. Y puede ser muy efectivo. Está muy tocado Redmord. Muy tocado Matecito. Muy poca vida. A lo largo de los 4 jugadores. 25 segundos. Y muy separado Dynasty para el backup. Si encuentra la baja de Redmord. Se le va a complicar. Ya lo vio. Y se cantó Crystal con ese tiro. Redmord no lo estaba viendo. Pero Láser. Corrige el error de su compañero. Elimina a Redmord. Y planta ese 4 para L. Que es justamente donde está viniendo Matecito. Con esa AP. Y sin nada de utilidad. 3 bajas para Láser. Hasta el momento. 0 para Matecito. Y a ver si el AP le gana la AK. O si Láser le pone una a Matecito. Vamos a ver por el momento. Matecito avanzando. Escupeado por L. Tiene muchos ángulos para limpiar. Debe ocupar mucho tiempo en hacer eso. Pero el secuestro plantado en L. Le puede indicar que está desde banco. Si no está en L. El otro lugar donde puede ver es de banco. En camioneta no hay nada. Y si se sube de la meta. No va a ver el ángulo. El flick que no conecta sobre Láser. Láser que hace mucho tiempo de vuelta. Lo único que tiene que hacer es eso. El tiempo lo va a favorecer. El shoot que no conecta. Y lo que sí conecta es esa bala de láser. Que con un flick excelente. Cierra este 4K. Y pone a Furious 14 a 0. Ay, Furious Gaming. Es increíble. Una situación de Dynasty proponía doble AP. Parecía que lo terminaba complicando. Parecía que lo iba a terminar ganando sacando una ronda. No. Aparece un Furious Gaming con un jugador perfecto que es Láser. Resuelve muy bien las situaciones. Resuelve muy bien. Planta la C4. Y encima te la asegura. Es el 14 a 6 a una ronda del Match Point. Y vamos a ver qué puede hacer la gente de Dynasty. Complicadísimo. Porque Tyson sí. Consiguió la cabeza de Redmond. O Karim que mataba a Tyson. Le podía responder por lo menos. Era tanto Láser que no lo vio. Creo que se llegaba a ver rápidamente en el humo. ¿O no? Sí. No lo vio. Fue rapidísimo. No. Eso sí. No sé si lo llevó a ver. Me parece que no. Pero muy rápido. Como decías. Y esto en un 4 vs 4. Con mucho tiempo todavía. 1 a 20. Vamos a ver qué puede pasar. Láser que está bastante complicado. Uy. Láser que no le logrará impactar la bala. Pero sí lo va a salir a correr como todo. Láser que la apunta a Láser en la cabeza. Y sí. Lo termina bajando. Pero no. Era Crystal que bajaba ahí. Y aseguraba la baja. Ahí lo ve la información de la parte de él. Pero ahí le pone una bala a Oskarín. Y lo termina durmiendo. Anda a dormir la siesta. Que tarde le dice Láser que va a salir a comer la parte de mercado. No lo va a pensar. Va a intentar achicarle las oportunidades a él. Hasta lo acaba de escuchar recargando. Está clavando. Mira el lugar exacto. Ahí Freddy que le termina shuteando a través de la pared. Y ahora Láser va a ser el encargado de matar al último jugador en pie. Y lo va a salir a correr por todos lados. Ya lo está imaginando. Va a tirar este flash para habilitarse a sí mismo. No va a encontrar a nadie. Así que por ahora va a ser el 15 a 6 en el marcador. Match point para la gente de Furious Gaming. Y vamos a ver qué va a pasar en la siguiente partida. En la siguiente ronda. Y ya 9 match points para los chicos de Furious Gaming. Que tienen mucha confianza. Pasan muy rápido los sites. Y en esta no fue diferente. El site de B tomado. Muy, muy buenos los choques individuales. Los están ganando la mayoría. Y eso está complicando de más a Dynasty. Que se lo nota muy complicado otra vez. 6 a 15. Haciendo su mejor esfuerzo. Jerzyño con 15 bajas. Mate con 14. Abran con 13. Bastante parejos entre ellos. Pero no alcanza. Más bajo. Muy parejos. Hablando de parejos. Los kills de Furious. 17 para Láser. Crystal y Tizan. 16 para Predity. Así que. Un trabajo en equipo. Por donde vaya Aenasy. Te van a frenar por el momento. Donde vaya Furious. Va a abrir el site. 15 a 6. Ronda 22. Puede ser la última. Puede ser la definitiva. A este primer mapa. Que recordemos. Es pick de Dynasty. Así que. Se puede complicar muchísimo. De cara al próximo mapa. Que va a ser. No me acuerdo que mapa iba a ser. Vos lo tenés por ahí. Ya te confío. Dame. Vale ahora nos dice Lissan. ¿Cuál va a ser el próximo mapa? Mientras tanto. Abran empezando esta. No. No mirá ya es este. No. Mieleco y pasa. Overpass es el mapa. Ok. Overpass fue el mapa. Piqueo por Furious. Mientras tanto. Crystal abriendo el site. Debe. Haciendo desastres por ahí. Con otro split. Muy muy bueno. Por parte de Furious. Por ahí. Encuentra al jugador que estaba rotando. Desde ahí. Solamente queda Jersinio Abram. La cámara no me está acompañando. Para nada. Pero. Quedan dos jugadores. Un jugador en ventana. Que está a punto de chocar contra el Freddy. Otro. Él lo termina eliminando Jersinio a Freddy. Y esto está en tres contra dos. Todavía es posible. Hasta que Láser elimina a Abram. Y Láser cierra el mapa. Cierra la ronda. Cierra este primer punto para Furious. Con un muy sólido. Muy convincente 16-16. Demostrando un juego. Demostrando que quiere pelear la tabla. Demostrando que quiere los playoff. Se impone ante este Dynasty. Que no aparece. No encuentra el rumbo. Y no encuentra donde se tiene que ir. Mil disculpas. No sé si por el pequeño error que tuve ahí. Un pequeño blooper. Que va a quedar para la historia. Pero bueno. Un enfrentamiento donde. No sé si tanto. Un enfrentamiento donde. ¿Qué haces? ¿No? Siendo Dynasty contra un Furious. Que no tiene duda de lo que está haciendo. Sí. Se lo notó como decías. Muy sólido Furious. Los corridos por todos lados. Los choques los ganaban todos. Se notaba muy fino individualmente. Como te dije. Entre 19 y 16 kills para todos los jugadores de Furious. Muy parejo y muy alto para estas 22 rondas. Un Láser imposible de este lado terror. Y un Crystal que estuvo muy sólido. El lado CT junto a Predi, Tío, Tizan. La verdad que no hay uno que se destaque mucho más por encima de los demás. Y dependiendo de qué lado te guste más. El MVP de este mapa es para Láser o Crystal. Pero un rendimiento muy parejo y muy bueno por parte de todos. Es demasiado parejo. Así que sí, coincido con vos. Está entre Láser y Crystal. Así que atentos a eso. Dos jugadores que están acostumbrados a aparecer en tiro a tiro. Si no me equivoco bien. Pero bueno, eso sí. Vamos a una pequeña pausa. Y ya hablemos. Vamos a una pausa. Volvemos en 5 minutos con el segundo mapa. Y definitivo de esta fecha número 5.